Esta vez, a la vez de la última vez, subió un poquito menos, un metro veinte más o menos, pero fue terriblemente más porque la basura y la mugre y yo saqué bolsas de pescado dentro de mi casa. ¿Cómo está tu casa? Después de... empecé el 31, el primero, empecé a las 3 y media de la tarde, yo terminé recién ayer de dejarla más o menos en condiciones, limpia, digamos, nada más que limpia, porque había pintado, la tenía preciosa y ahora si vos la ves, es la mitad. A diferencia de otras veces nos decías que bajó más rápido. Bajó más rápido que en el 2015, en el 2015 tuvimos el agua en mi casa 5 días adentro, lo que arruinó los pisos y las paredes quedaron en peor condición que esta vez. Esta vez la ventaja es que bajó rápido y hizo calor, entonces nosotros rápidamente a los 3, 4 días pudimos estar otra vez adentro de la casa viviendo. Sí, esa fue una diferencia importante, una de las ventajas que le podemos encontrar a esta. Yo quería convocar a los vecinos damnificados, tenemos un grupo en el Facebook que se llama Damnificados y Preocupados por el Río Salto, que el que quiera solicitar, que se quiera agregar, se puede agregar, y de ahí empezamos a charlar entre nosotros. Primero nos hicimos como un poco el aguante durante estos días, por ahí, y nos mostrábamos fotos y si necesitábamos ayuda. La idea es juntar a los vecinos, sentarnos, hacer un escrito de qué es lo que queremos, ponerlo en claro y elevarlo a quien corresponda. Yo creo que nos tenemos que juntar, que es importante estar juntos en esto. No puede ser que a todos, a mucha gente, la del 2015 fueron 5.000 evacuados, y seamos 4, 5, siempre. No puede ser. Entonces quisiera movilizar a la gente, y los que no son damnificados también, porque esto nos importa a todos. Hoy llega hasta mi casa, dentro de 10 años a lo mejor sube más el río, no sabemos qué puede pasar. Y es algo que uno tiene que tratar de que se haga algo, que se limpie el río. Las obras chicas de las que hablaba el ingeniero Bachiega, después yo sé que las obras grandes no las voy a ver, no voy a llegar, no me va a dar el tiempo para verlas. Pero empezar a hacer algo, buscar soluciones entre todos. Bueno, estaría bueno que se junten todos. Sí, está bueno. No haya esta diferencia. No, sí, yo entiendo que en el Trocha, yo no estuve recién, no la conozco a Esther y estuvimos hablando del barrio Molino, que ella sintió que en el barrio Molino no hubo asistencia como hubo en el Trocha. Que está bien, que está perfecto y capaz que son los primeros que se inundan. Pero hay como... Pero no es la información. Sí, sí, o tener una... En la inundación pasada se había armado un grupo de gente con Alicia Chulia y Juan Williams y tenían armado un programa, una especie de plan, digamos, donde tenían los teléfonos de los... De un vecino de cada barrio. Entonces ese vecino, lo llamaban al vecino y el vecino ya sabía cuál era el más vulnerable. Bueno, había un sistema armado. Esta vez no pasó. Entre esa gente que iban a llamar, una era yo en mi barrio. Entonces yo me quedé pancha porque pensé que eso estaba armado, que eso continuaba en el tiempo, que no se había perdido. Un error, me parece, que lo que pasó en esta inundación fue no haber tomado la experiencia de la inundación anterior. Yo tengo algunas ideas, pero a mí me gustaría que participáramos todos. Porque a lo mejor hay alguien que lo ve diferente y que también tiene razón. Entonces hagamos un grupo, formémonos y tratemos de llevar esto adelante. Porque yo sola, primero que no quiero quedar sola en esto. Y que además no puedo porque yo no me dedico a esto, no lo sé hacer. Entonces entre todos más o menos podríamos lograr. El miércoles entre las ocho y media y las nueve de la noche lo vamos a hacer en mi casa porque me gustaría ver el tema de la capilla, a ver si nos prestan la capilla, pero no sé con quién hablar todavía. Así que si se... Lo confirmamos entonces en el lugar. Pero el miércoles entre ocho y media y nueve, o en mi casa o en la capilla que queda medio a cuadra. Bueno, no hay palabras, lamentamos nada más. Bueno.